Música 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 ¿Cómo están? Su profe Nacho Mercadotecnia, negocios internacionales y otras cuestiones globales Espero que estén bien El COVID anda amenazando con una quinta ola así que hay que seguir cuidando sobre todo en lugares cerrados Pues en los noticieros me tocó ver anoche en varios noticieros el mismo video donde en un restaurante en China una persona de sexo masculino de sexo macho golpea a una mujer china en público delante de todo el restaurante y las que salen a defender a la muchacha china son las mismas chinas esto es muy común en China no sé qué tan común pero cuando yo estuve en China de profesor visitante ahí del TEC de Monterrey tenía 35 alumnos de diferentes campos y en una ocasión estábamos pues en nuestra hora de comida y pues teníamos un menú y pues teníamos un menú decía de menú internacional porque tenía fotos los otros menús eran de texto en chino mandarín entonces con la foto pedíamos y ahí estábamos comiendo y en un momento dado una de las muchachas eran muy jóvenes las chinas que servían la comida se le cayó su charola con varios platos se tropezó no vi yo lo que vi fue cuando ella estaba en el suelo con toda la comida y vino pues tal vez el jefe ahí del restaurante alguien vino y le empezó a gritar a la niña hasta de que se iba a morir no la golpeó físicamente pero la golpeó verbalmente sin entender chino uno sabía que le estaban diciendo groserías y era penoso y uno de los alumnos del TEC se levantó de su mesa de Sinaloa por cierto hablando español lo tomó de aquí de la cabeza al chino y en español le dijo que se callara que respetara que había sido un accidente pero con fuerza se lo dijo y los demás amigos otros alumnos se pararon y estaban a un lado de él entonces el chinito bajó la cabeza y se fue entonces ¿por qué? pues porque es repugnante ver un caso así como ese y para nosotros no es común verlo en México cuando menos a mí no me ha tocado ver eso tal vez de un hombre o una mujer de un macho bueno pues en otra ocasión los alumnos no todos pero algunos estaban tomando clases extras de mandarín en las tardes entonces entonces iba una maestra y les daba clases ahí en el lobby o a veces en otro lugar pero estas veces pues estaban ahí en el lobby entonces llegó un guardia a querer sacar a la mujer y le empujó y le empezó a gritar cosas que era la maestra porque no la reconoció o no trae aprensión no sé pero se vieron otra vez los de Cirolo que son muy bravos y lo detuvieron igual lo agarraron lo levantaron así como 50 centímetros y le quiero que se callara que no la molesta pues los chinos no están acostumbrados a que se les enfrente esas cosas que hacen y pues se tuvo que retirar el chino y no lo volvieron a hacer ni en el restaurante ni ahí en las oficinas que era donde estábamos eso me tocó a mí verlo quién sabe cuántos más habrán sucedido que los alumnos le traban a defender a las muchachas por supuesto en este caso fue su maestra de chino en otras partes del mundo de los 35 países que he visitado no me tocó ver actos así violentos contra las mujeres probablemente los haya pero pues no en público y creo que eso pues se habla bien de los mexicanos que cuando vamos al extranjero defendemos a las mujeres donde estén amigos les deseo que estén bien siganse cuidando del COVID denle like si les gustó el video hagan derivados del video o sea mándenlo a sus familias y acepto sus comentarios por favor los veo pronto de nuevo gracias